Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 A ver la mantalla gigantes? Me he contido otra vez a la columna. 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 ah ¡Gracias! 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 Y ya 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 ¡Gracias! ¡Marcel, Marcel... ¡Marcel! ¡Marcel, Marcel! ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Marcel, Marcel! Oye, le entré un bicho al ojo. ¿Era vuelven a llorar a cantar? ¡No, no, no, no! ¡Fascos! 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 1970 We're gonna give it to you The old songs The old fashioned ones the old songs The old song We're gonna give it to you The old song The old song ¡Gracias! 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 ¡Hermaine! ¡Gracias! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 por mi son y con la promesa de la mujer de Toronto de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer por siempre de la mujer ¡No tienes mucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.